donde es recibido por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, junto al presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. Nos confirmaron que el rey Felipe VI está acompañado de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, junto con la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González. Acompañan al rey Felipe VI a los actos de transmisión de mando presidencial y asunción del presidente electo democráticamente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Este viaje a Bolivia del rey España Felipe VI es el primero al extranjero tras la crisis del coronavirus en marzo. Además, la cuarta ocasión de que el gobierno español decide enviar al rey a los actos de asunción de un gobernante latinoamericano, tras su participación en los de México 2018, Panamá 2019 y Uruguay a principios de 2020. Presidente Colores, ¡alumbrados! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atención, presidente! ¡Ay! ¡Ay! En esos momentos, el rey se desplazó, el rey Felipe VI de España, su majestad, va a recibir los más altos honores militares y civiles por parte del regimiento escolta presidencial colorados del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Atención, presidente! ¡Atención, presidente! ¡Gracias! 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 ¡Fuerzo de Bolivia, buenas tardes! ¡Gracias! ¡Fuerzo! 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 Música Su Majestad Su Majestad Su Majestad Felipe Sexto de España ¡Avención presente! ¡Avención! 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 Con la venia de su majestad, invito al presidente del Consejo Municipal del Alto, Antíoco Cala, a proceder a la declaratoria de huésped ilustre de esta ciudad. Muy buenas tardes, majestad. En nombre de la ciudad del Alto, quiero darle la más cordial bienvenida a sí mismo, a su autoridad en este acto tan importante y a través siempre de esa mirada, de ese hermanamiento que tenemos con todos los países y por contribuir en esta fecha tan importante para los bolivianos, donde nuestro compromiso es profundizar siempre la democracia. Por eso le hacemos esta distinción como huésped ilustre, haciendo que estos días vayan a contribuir y sean de grandeza para todos los salteños principalmente. Así como una ciudad es tan alta del mundo, también es alta nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a su majestad. sea bienvenido a este acto tan importante. Gracias. 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 ¿Cómo pudieron apreciar el Consejo Municipal del Alto, el señor huésped ilustre al Rey de España, Felipe VI? Asimismo, invito al doctor Jorge Silva, vicepresidente del Consejo Municipal de la Ciudad de La Paz, en representación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a proceder a la declaratoria de huésped ilustre. Gracias. Gracias a don Felipe Juan Pablo Alonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia. Queremos darle la bienvenida, su majestad, a nombre de nuestro Gobierno Municipal de La Paz y en representación de nuestro alcalde, el doctor Luis de Villa. Para nosotros es un alto honor tenerlo hoy como un huésped ilustre de nuestra ciudad. Su presencia realmente realza estos actos históricos para nuestro país. Su presencia de usted y de los otros representantes diplomáticos realmente le están dando una fortaleza desde presentación democrática internacional y desde conocimiento a nuestro Gobierno, que ha sido elegido por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo boliviano. Ese 55% que ha obtenido nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, hoy se ve desplejada con el apoyo y la presencia de usted. Sea bienvenido, su majestad, que Dios lo bendiga y que goce de nuestra ciudad de La Paz, de nuestra ciudad del Alto, de nuestro país Bolivia, que los recibe con los brazos abiertos. Bienvenido. Por parte del presidente del Consejo Municipal de La Paz, Jorge Silva, acaban de declarar ciudadano ilustre a su majestad Felipe Rey. Como en estos momentos ustedes pueden apreciar. Están los Sicuris, Centro Cultural Renacera y Mara, provincia Camacho, que por primera vez en conjunto autóctono de Sicuris, pertenecientes a la provincia Camacho, participan del recibimiento de los delegados invitados al acto de transmisión de mando presidencial. Y en estos momentos a su majestad, el rey de España, Felipe VI. También forma parte de la comisión organizadora, ceremonial y protocolo de la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, Bartolina Cirza. Su majestad acaba de pasar el arco, que es un símbolo de esperanza. Como ustedes pueden ver en estos momentos, el vehículo oficial que los va a trasladar al rey Felipe VI de España, que está acompañado de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Son 24 horas intensas en La Paz para su majestad Felipe VI. El rey emprenderá el regreso a España mañana por la noche, tras haber pasado 24 horas en la hermosa ciudad de La Paz, con más de 50 horas de viajes. Tras arribar a la capital boliviana este mismo sábado, el monarca sostendrá un encuentro con Luis Arce y David Choquehuanca del Movimiento Socialismo. Autoridades electas el pasado 18 de octubre, con el 55% de los votos. Después se encontrará con una representación de la colectividad española, residente en el país sudamericano, según informó la Casa Real. Con esta llegada importante de su majestad el rey Felipe VI de España, continuamos a nuestra programación habitual por el canal de todos los bolivianos Bolivia TV.